Con dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Este tatuá más Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me matará Ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo curará Palmas Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Este tatuá más Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me matará Ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo curará Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, este dolor, ay, este dolor